¿Qué es la Tecnicatura en Gestión y Administración de las Instituciones Universitarias? Potenciar las competencias, los conocimientos del personal en actividad dentro de las universidades y también aquellos que aspiran a incorporarse. Esto es un beneficio personal porque logra una mejor empleabilidad la persona y también beneficia institucionalmente a las universidades. Porque, qué duda cabe, que mejorar el nivel de conocimientos de habilidades, de destrezas de su personal beneficia al conjunto de la institución. Son dos ejes fundamentales. Administración, gestión, el conocimiento general del sistema organizacional. Obviamente, herramientas como la informática es una cuestión también importante. Lo normativo, lo legal. Así que estamos en presencia de contenidos muy concretos, muy prácticos, como para un muy buen desempeño del personal. Esta Tecnicatura, aplicando el plan de estudio que tenemos vigente, lleva cerca de tres años de duración. En la práctica, nosotros estamos tratando de concentrar para que tengamos una duración que no supere los dos años y medio.